Que viviría, que puto asco Hola, hermoso Pero es, y por qué también son grandes Ya, pero es Si cuando iba al metro, madre de moni, yo me agobiaba Yo sufría Míralo Míralo, ves Una legión No, tío, ya tengo una pereza, nos va a ver aquí Ah, pues no Ya, pero es que tienen un poder ocular increíble Espérate, espérate, que nos va a venir pa' acá Ah, pues no Porque una vez me pasó con uno Vamos a reparar, gordo Y nada, pero ya no nos ve, levántate la camiseta, ¿no? Y la faldita que llevó Tanga, por eso me la ha puesto Joder, esta, esta sí que sabe Oh, Dios, este señor ya empezó a reparar ¿Ves? Viene pa' acá ¿Tú no estabas con él, eh? Vamos a opiar A una legión es una tontería Porque te va a dar Si o si va a venir pa' acá, lo sabes, ¿no? No Quillo, que eres muy pesado Que eres muy cansino No, deja ese motor, moni Porque no le puedes hacer ese motor Porque el señorito Se ofusca Pues lo tiene que recargar Si lo carga mucho Es cortísimo Pues esto lo tiene Chetá, ¿eh? Yo me acuerdo No, míralo Voy a terminar tu motor Pero me tuve Esto lo tiene mucho chetá ¿Lo tiene mucho chetá? Que dura un cojón de mono Joder, la negra no me quiere curar, tío Hostia, moni Que le dura mucho que esto Si llevan accesorios rosas, sí Yo debería subirme lo más Pa' farmear puntos Ya estoy curado Ve a terminar tu motor La señora está cerrada por fuera Ahí va Es la mala Ya estoy curado, gordo Ve a terminar tu motor Dios mío, ¿con curarse tres años aquí? Coño Y auto-leviar se cuesta Sí, te da la menstruación Esta gasolina es una mierda Ojo, está cerrado por dentro Estoy terminando el motor No sé, yo estoy terminando el motor Que me he curado Hay una negra que ha empezado otro ¿Estás terminando en el que está? Empieza otro, ya me queda nada Pero me da rabia Porque la legión me ha empezado a dar por culo Es un killer que me da mucha pereza Ah, es que tiene murmullo amargo Tócate los marindolos, marilolos Voy a empezar otro motorcito Y hay aquí un totemcito, Moni Esto es del Noe Vamos a quitarlo Como ese hay 20 No, como hay 4 Bueno, he empezado uno Sí, yo voy a empezar otro Que tiene el puto carnicero que te lo haces Y la nea que no Y la mez que no va a hacer nada No, vas con la linterna en plan de la zona Pues yo no necesito eso, necesito que repares Si, se puso a cerro de la ventana Tan buena eres Pues habrá que verte en acción ¿No tienes ni autocuración? Bueno, eso te lo digo tú Yo estoy en dar un poco Yo estoy ahora hasta la mitad Pero ahora voy a cambiar de sitio Porque he hecho dos motores pegados Y eso está mal Tengo que cambiarme de sitio A lo mejor no tengo caso ¿Qué puede hacer de la vaso? Sí Yo estoy ya lo tengo No es tan guay, me Ahora te digo si tiene barbacona Pero No, no tiene Tiene murmullo amargo Eso sí ¿Qué vas a campear? Mira la gasolinera Sí, la he escuchado Algo 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 Pues le voy a bajar a este Esto sigue reparando Sí, sí, sí Es que están aquí Mira lo Tengo tiempo prestado Pero no le va a entrar Hostia Que manía Que manía tenéis Que manía tenéis que meteros ahí Que te estés quieta Faison de los cojones Faison Faison Nos vamos a comer Pero no, yo es que no entiendo Encima que te tapían Las señas ¿Dónde te pone el palé que ponen detrás? O sea, que es que no sepan No, no, no me voy a morir ¿Será posible? No, no, no me voy a morir Pero para este se lo ha faltado Pero que la zona del medio es una mierda 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 Ah, sí En verdad es la mayor mierda Que hay en el juego ¿Vas a quedar ahí? En las quinitas No, que tengo tiempo prestado Mierda No sé ¿Qué haces? La atresa Mira, la deja Tengo tiempo prestado, gordo Pero yo no Creo que la está siguiendo Joder, la negra ¿Por qué no termina el motor de la gasolinera, loco? Es que la linterna ahí está en un sitio muy malo, no podía Ya No sé de buscar a mí, ¿sabes? Se lo han visto Sí, no lo ha visto ¿Quién eres? No hay No lo ha visto Tengo que ir No termina el motor, loco Pone la caseta de chapas, cariño La caseta de chapas Toma, anda, comételo tú en red Pero la negra, ¿qué hace? Pues nada Joder, tío, pues nada Arre para amor y a ver en por culo Tú ya no te pongas mal Si el motor de la gasilina está huevo, loco Gracias Te has tardado tres años, guapa No te pones a campear ¿Será posible que no pueda bajar una persona Por el puto autolivio de los cojones? Será verdad esto, ¿sabes? Será toda la verdad del mundo Toda la verdad del mundo No, da igual, es que el juego te dice No puedes bajar porque te da una hostia Y te tienes que autoliviar ¿Me quieres cambiar los putos controles ya, preti, tío? No, mono, ya no te lo juegan más, de verdad Que se muera ese Ah, que pasas de ese Madre mía, voy ¿Qué pasa de la mex, sabes? Lo he perdido Yo alucino, tío Yo alucino, tío, es que no puedo bajar una persona, tío Es que de verdad es Y ahora la negra me va a vender aquí Ah, no Me va a cubrir y voy a hacer el último moto Como sea Es que aunque estés pegado Te dice autoliviarte Ya está Yo cambio el puto autolivio al R2 Coño, algo, macho Nada Puto asco No sé cuántas veces me cura ya en esta partida Tengo la barra casi llena, ¿sabes? Tendré que me traer un botiquín ¿Qué motores hay, Moni? Hostia, los del centro Uno aquí en medio Uno allí Están los tres juntos Lo hemos hecho mal Dios mío No Pero esto lo va a gampear Esto muere No Dime que me das una llave Dime que me das una llave Dame una llave, baulcito Dame una llave Dame una llave No me das una llave Me cago en tu puta vida, hijo de la gran puta A mí se pone a reparar conmigo Vamos a bajarlo, ¿ves, hombre? Puff, yo al sotano con este No, que encima están los sotanos Yo no campeo Será posible Cago, le bajo el guiri Está conmigo No lo puedes dejar a mí Que tengo vivir Sí, bájate lo tuyo Es que no tengo nada O sea, está conmigo, digo Que me da igual Y ahora lo baja Y ahora sí lo baja No, no puedo No puedo Ah, venía por mí No, no, está conmigo ¿Qué dices? Sí Termina el motor No, está campeando Pues cambia de motor Sí, cambiamos Está campeando este Aquí hay un tótem de noved O todo esto Campea, tú campea, amigo Voy a hacer otro Tío, que de punto de persecución Tío, que de punto de persecución Te quedas mirando ahí el motor ¿Sabes? Tío, no sé qué motor es hacer Tío No, no sé si hay un tótem aquí O si hay una llave aquí Pero no creo No le toques el motor ¿Eh? Y estos dos en el sótano, ¿sabes? ¿Qué haces en el sótano? Dios mío, estos dos en el sótano Es que esto es una vergüenza humana Dame una llave Dame una llave Dame una llave Pero se tendría que morir Uno o hacer otro motor Bueno, pero tengo posibilidades Esto no tiene llave Dos cajas amarillas Vete a tomar por culo A ver A ver qué motor puede ser Moni Están haciendo ruido aquí En el sótano O sea, que aquí hay una negra Quítate La novia es la que hace ruido, ¿no? Sí Estoy empezando otro motor La negra está Tras de un árbol Tú crees que merece la pena Viene para acá Moni, termina el motor de allí ¿Motor de allí? Si estoy aquí con vosotros Ah, coño Es que, Moni Para hacer esto Tenemos que estar como En dos motores Haciendo a la lava Y que él se vuelva loco Pero claro Te puedes comer el no O jugártela Mira, Nege es una vacilona De cojones, ¿sabes? De dos motores Que estamos ¿Usted me tiene gaso? ¿O qué? Tío, pega a tu rata A la mecha A mí me deja Voy a terminar Otro motor Que estamos empezando Que no te voy a autoliviar Que tengo cosas que hacer Que está a cero, tío En serio Me cuentas esto A cero, Moni A cero Es que No, esto No van a hacer nada No, no lo estoy haciendo yo Pero es que está a cero Otra vez Ya, voy a coger Abre ojo Y no lo campeas ¿Sabes? A ver si el otro sitio Es un besillo Es una negra Vale A ver, voy haciendo yo Otro O voy a ayudar No, no la cojo No, no la cojo Tengo la mitad Si puedes levantar alguno Para hacer un bulto Pues echa el recover Puta, mi gara No se va a chaval Este muere Que es idiota Va a tomar todo Moni Pues terminalo tú Que está a puntito Caramel Bueno, eh No es punto Pero a la mitad Moni, no Quería que terminas el motor Moni, como no terminas el motor No nos vamos a ir de aquí Ya Que a mí no me ha colgado Por eso Es que ha salido con acero Bueno No tengo adrenalina Tú sí tienes, ¿no? Yo sí Vale Es que como mata a la negra ya Quédate tu motor ¿Dónde está? Voy yo Que está más peor A la base No, si es que me tengo que curar Es que se me va a poner acero Está aquí La trampilla, Moni Al lado de la casa chapa Nadie termina el motor, tío Es que no se puede, tío De verdad Que es un cachito, macho De verdad Algo tan sencillo De tres personas A la negra no quiere reparar Ha visto a la trampa ella ¿Qué es esto? ¿Tiene barbacoa? Ya mea Está dando la vuelta Encontrado Encontrado Ya se recover Ya me estás curando a ver Cúrame, cúrame Tuneado De verdad, termina el motor Vale, mira, algo muy sencillo Money, 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 cuidado, cuidado, cuidado Money, 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 money ¿Te ha visto? No lo sé Ah, tío, no sabía que estabas ahí No, se va el motor, se va el motor ¿Qué hacemos, tío? O nos coordinamos los tres Uno en cada moto haciendo Lo que nos ataque y el que pille, pille O no sé qué hacer No tengo llave A ver Ahora o nunca Sí, pero si es que me la dejas hacer Caja, caja, caja Está gastando mierda No, hay una caja Hay una caja aquí No, me agasto Estoy haciendo el que está al lado de la gasolina Ahí va Yo que sé, deja la linterna por la caja Yo me agasto la caja Listo, se puede echar ya Yo le bajo a la negra Que se entretenga con ella Moni, ¿cuál es tu motor? Pues que no va Tiene el motor Estoy reparando De cero el otro con una caja Te voy para el otro motor Bueno, voy haciendo esto No, se lo ha pensado Si la caja está así de pago, coño Dios mío No tengo la mitad Adrenalina Adrenalina Que no tiene nada Que asco de nada Ya no me va a sacar Lo va para allá Lo sé No, te da adrenalina Pero a ver si te puedo bajar Yo no he dejado marcas con el muy amargo A ver, Moni Ahora o nunca Aguanta No, déjalo Pobre Lo coga bien y nos mata Déjalo Estás en China No te da tiempo Coño, que estoy aquí No me ves ¿Qué es? Si, no me ha acordado No me ha acordado Tiene tiempo No, no se intenta, Moni Tienes tiempo prestado El problema es que no hay No hay puerta abierta Moni, no dejes marca No dejes marca Hay que buscar el tótem Creo que sé dónde está el tótem Pero hay una puerta Pues Moni, ya me he echado puntos Quédate a la trampilla Voy a ver si puedo abrir la puerta ¿Dónde están las puertas, cariño? No lo sé El tótem entonces está Más ordinera Voy a intentar No, no, si no te vas a la trampilla Lo voy a intentar Espérate a ver si veo el tótem Que creo que es en esta Vale, te espero O sea, es que está en un sitio muy jodido No sé por cómo voy a pasar ahí Está en la tarima Va la puerta esa del motor No puedo pasar por allá, tío Quiero ir al tótem Y no puedo Recuérdame El motor está saliendo Ah, del motor Pero si se ha ido a la carita No sé La tengo casi abierta Bueno, mira, la tengo abierta Vete, vete Vete por la trampilla, ¿vale? Que viene para acá Adiós, friki Moni Es que no sé si va a ir a la trampilla O no sé qué va a hacer Pero vamos Con que no le escuches Puedes pasar Dos pepitas, loco Te has escapado Te he dicho que se podía, Moni Te he dicho que la película La técnica nochmal Siete Quiero knew El Quiero 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 y